Hola mi gente, soy Eduardo de Tancur, músico, productor y docente venezolano. Quiero invitarte este próximo 10 de mayo a que celebremos juntos el Día de las Madres en una serenata virtual para las madres, transmitida a través de Facebook por Verónica Robles Cultural Center a partir de las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, donde estaré junto a destacados artistas cantando y tocando desde nuestros hogares para todas las madres del mundo. El evento será gratuito, pero durante la transmisión podrás hacer tus donaciones al Fondo de Artistas Latinos GoFundMe Latin Artist Relief Fund o donar directamente al artista de tu preferencia a través de Venmo, Cash App o Paypal. Gracias por tu apoyo y por compartir este evento con tu familia y con tus amigos. Te esperamos y recuerda, por favor, quédate en casa. Si nos cuidamos mutuamente, podremos salir de toda esta situación muy pronto y fortalecidos. Dios te bendiga.